Hola amigos, bienvenido a mi canal, naturaleza humana y reciclaje. Hoy vamos a hablar de una poderosa planta medicinal. Esta planta es originaria de México. Y ella es el maguey. La planta del maguey se ha utilizado desde hace muchos años para extraer el licor. Además, esta planta la utilizaban también los indígenas. Todos los indígenas con esta planta, ellos hacían diferentes remedios caseros que hoy todavía en la actualidad lo utilizamos. Por ejemplo, el maguey se puede utilizar para hacer desaparecer la tos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Se utiliza una hoja del maguey, una sola hoja. Esa hoja se pone al sol. Cuando está seca, tú puedes traer polvo de ella. Ese polvo lo introduce en un vaso de agua, te lo tomas y desaparece la tos. El maguey también ayuda con las infecciones intestinales. Ayuda también a desinflamar el abdomen. Tiene un abdomen inflamado por la gran cantidad de alimentos. Pues mira, te exhorto a que te tome un poco de té o función de maguey. El maguey también para la gripe se utiliza mediante la infusión con un poco de miel y abeja. Actúa como un espectorante. También el maguey es importante en el cáncer, la cura contra el cáncer. Es muy importante y muy efectivo. Pero antes de utilizarlo, te exhorto a que hable con tu médico. No sea que tenga un efecto secundario. Es necesario que consulte con tu médico si tiene algún cáncer antes de utilizar las hojas del maguey. El maguey también sirve para quitar los dolores musculares y para desaparecer las inflamaciones de los músculos. También el maguey desde la antigüedad todavía actualmente se utiliza para desaparecer algunas enfermedades venéreas. Principalmente como el gonocopo, la gonorrea, las sífilis. Las enfermedades que son de transmisión sexual con una infusión de las hojas del maguey tres veces por semana durante 15 días te ayuda mucho a desaparecer esta molestia por esas enfermedades de transmisión sexual. Pues bien amigos, esto ha sido por hoy. Espero que te guste. Luego vamos a hacer un video más amplio de esta poderosa planta que es utilizada para diferentes enfermedades. Quizá hoy solamente hemos hablado de una cuarta parte de las enfermedades que curan, son curativas y son enfermedades que pueden desaparecer con la utilización de esta poderosa planta del maguey. También la planta del maguey es utilizada para extraer hilo mediante la molición de su corteza. Como podemos observar, el maguey es muy importante para la elaboración de hilos. Con ella se hace hilo para coser diferentes telas. Pues bien, este video hemos terminado. Espero que si este video te gustó, dale like. Suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Si quieres que hagamos otro video de tu interés, pues déjanoslo saber. Pues hasta otro video. Vamos a utilizar el maguey. Bye.